¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Podemos hablar con tranquilidad, con normalidad de este tipo de cosas Porque nos dedicamos a eso Nos dedicamos a disfrutar, a pasarlo bien, a estas cosas Y últimamente encima jugamos a videojuegos, lo cual es bastante bonito Yo ya sabéis que estoy de luto porque tengo por ahí el Persona 5 Royale Y me está haciendo ojitos, ¿vale? Es una pena, todo Últimamente jugamos a videojuegos, ¿eh? Últimamente jugamos a videojuegos Habla por ti, yo llevo jugando videojuegos 27 años Ya, claro, pero es verdad Lo que tú hacías últimamente, que no hacías antes, era trabajar Hue Hueco, ¿qué tal estás? Buenas tardes No, no, no No, porque no puede ser comparable con tú intentando perder peso Más que nada porque me he tirado trabajando un año y medio para ti Entonces vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Me pagabas por nada? No te muerdas la cola, anda Ya, demasiado tarde No te muerdas la cola Ha entrado bastante bien, tu respuesta ha sido bastante inferior a la mía Huehuaycon, ¿qué tal estás? ¿Has conseguido? Pues ya a ver ¿Le has instalado a tu padre el Disney Plus? No, 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 no porque todavía no está No porque todavía no está Ya veremos, o sea, espero que lo metan en su aptoide En su aptoide cuanto antes Venga, gente, que mi padre quiere ver cosas, venga También está con nosotros el sabio Lo he presentado en segundo lugar Por casualidades del destino Es el señor Micael Micael, ¿qué tal estás? Buenas tardes Pues bastante bien Experimentando con Patreon Hoy ya le he pasado a nuestros queridísimos y guapísimos patrones El PDF con el guión del programa antes de que comience Maravilloso Ojo ahí Ojo ahí, ¿eh? Y ya lo sabéis, si sois patrones Tenemos membresías de 1, 5 y 25 dolarines Con 5 y 25 dolarines Os pasaré el guión del programa Mi intención es media hora antes Ya sabéis que a veces sale noticia de la actualidad Es cuando hacemos FullHP Es cuando amanece Estados Unidos Y a veces sale algunas noticias Pero media hora antes os intentaré pasar el guión Esta semana pues lo haremos Pues un poco como un Epic Games Store A nuestro ritmo Y a ver si puedo poner en funcionamiento a full el Patreon Pues ahí lo tenéis Ya sabéis que podéis contribuir Y uno de nuestros mecenas Que pone sus bastantes dolarines Para venir para acá Es... Corrígime si me equivoco Porque habrás hablado con Micael Porque él se encarga de estas mierdas No de estas mierdas De cosas que no son presentar Saavedra ¿Estoy hablando correctamente? Sí, así es ¿Te llamas Saavedra Film? Pues ese es mi username Vale O sea... Pero Saavedra ya ha venido yo a usted Saavedra... Tú ya has venido, ¿no? Saavedra Sí Sí, así es Perfecto, perfecto Grande Un aplauso Nuestra conexión colombiana Grande Saavedra, joder Pues venga Bel... Saavedra, tú estás bien Tú estás bien ¿Qué tal el COVID-19 por allí, por tu tierra? Pues en estos momentos En cuarentena Pero... Sí De hecho está bastante bien Las tiendas están abastecidas Así que no había problemas Desde ese punto de vista Pues venga Espero que todo vaya bien Por aquí La verdad es que estamos Un poquitito más... Allí no se andan con tonterías Cuando ven a alguien en la calle No, no, no Ahí ya dijeron Allí no se andan con tonterías Vamos al tema Vamos a darle al asunto A los temas que tenemos para hoy ¿Me has metido para hablar del Trials of Mana? Sí Bien, bien Pero después de lo importante Que es Half-Life Alyx Yo he hecho recopilación De informaciones De Half-Life Alyx Le he preguntado a No me acuerdo ahora Cómo se llama A Alejandro ¿Vale? Le he preguntado Que qué tal Alejandro Cotrina no Alex Adel Corleone Supongo Alex Al Uno Dinoi Al Capo A Il Capo ¿Vale? Le he preguntado Que qué le ha parecido Y la verdad es que No esperaba una respuesta Tan Activa Pero ni para atrás O sea Le he preguntado Oye Alex Qué tal La mierda esta Y me dice Que no tiene Que este juego Que Half-Life Alyx No tiene Nada que ver Con Con prácticamente Cualquier otro juego Que Mientras que El resto de juegos son De VR ¿No? Son juegos de VR Este es un juego Que se juega con VR ¿Vale? Lo demás es una especie De experimento Para probar el VR Para ver qué cosas Se pueden hacer Pero esto es un videojuego Que Juegas en VR Esta es la La diferencia ¿Vale? Ajá Pero en general Una respuesta Muy buena Él me ha dicho Que tiene un handicap Y es que se marea bastante Y entonces Tiene que jugar Con muchos mecanismos Pensando en eso En En que se marea fácil Pero Por lo demás Bastante guay Entonces Mikael Ya que tienes aquí Una recopilación Cuéntame Porque las notas Son Bastante buenas Yo creo que también Se han llevado notas Tirando a más Positivas Porque Por eso Porque nos hemos comido Tanta mierda En el mundo del VR Que aquí ponen más Claro Efectivamente Por lo que es Es que Esto es algo que Yo por ejemplo Lo noto mucho Cuando veo Los típicos análisis De críticos Wannabe De YouTube Con 20 años Que tienden a analizar Juegos que yo he vivido He vivido su coyuntura Y se pone a analizarlo Desde una perspectiva De 2016 18 19 20 Me toca un poco la polla A Half-Life Alyx Es un juego Que es tan bueno Por lo que Yo también He leído Lo que dijo Alyx En Twitter ayer Es un juego Porque es que Es un antes y un después Es un juego Que viene aquí A sacarle partido Al VR Ya está Ya está Suficiente de experimentos Y demás Se mete Valve Que es una Desagradora De nivel mundial Y dice Esto es como Se tienen que hacer Los juegos Eso igual Se pierda En análisis Posteriores Con el paso De los años Pero me parece Que es algo Digno de menciones El primer juego Que como dice Alyx Este no es Una prueba en VR Sino que es un juego Que se juega en VR Es un buen resumen En cuanto a notas Tenemos Metacritic Le ha calzado Un 92 Tras 26 análisis De medios El único Medio español Que hay en esos 26 Es IGN España No sé por qué No hay ningún otro Medio español ¿Por qué IGN Está en todos lados? No sé por qué Porque además El juego salió ayer No, no Porque no Bueno No sé si es una No sé si es una traducción ¿Sabéis si es una traducción? Una traducción Del IGN general No es una traducción Ah, vale, vale No, pero en español Yo no lo veo Según tengo por aquí Ah, IGN España Vale, perdón Sí, a ver Igual no ves IGN En español Pero igual IGN España Puedes relacionarlo ¿Puedes? Guay Bueno, decía Las notas que tenemos VG247 Le ha calzado un 100 IGN La global Le ha calzado otro 100 Dual Soccer Otro 100 VGC otro 100 En cuanto a medios Que puede que Por traerlo aquí Alguna vez al programa Os suene IGN España Le ha calzado un 95 PCGamer un 92 GameInformer un 90 Y la nota más baja Es de Gamesbit Que le ha puesto un 80 Lo bueno del juego Es un nuevo listón En la realidad virtual En cuanto a interactividad Inversión y diseño De niveles Un antes y un después Resultado de que Un desarrollador de clase mundial Como Valve Apueste por la tecnología VR Muchos halagos A Valve En los análisis Gráficamente impresionante Supone el regreso Al universo Half-Life Los controles Son muy intuitivos También mucha gente Diciendo que es Espectacular En lo intuitivos Que son los Controles y demás Siempre teniendo en cuenta Eso de Motion sickness O lo de que la gente Pues se puede manejar Jugando a juegos de realidad virtual El sistema de rastreo Que utiliza Valve Es muy preciso Y permite puzles De centímetros De precisión Esto me parece Bastante bestia Y luego Por último Es un ejemplo perfecto De como usar la VR Para potenciar la narrativa Lo malo Pues de esa narrativa Decía Por ejemplo Dije en España Que se queda un poco corta Y no aporta demasiado A la saga Recordemos Que Half-Life Alyx Half-Life Alyx Es un juego Que es una precuela A lo que acontece En Half-Life 2 O sea Vendría a ser Un Half-Life 1.5 ¿Ok? Su rejugabilidad Perdón Su rejugabilidad Es bastante baja Y es un juego VR De modo que el equipo Y el espacio necesario Es una gran barrera De entrada Esas son las quejas Que han encontrado Las notazas Que han alcanzado ¿Cuál es la última? Es un juego VR De modo que el equipo Y el espacio necesario Es una gran barrera De entrada Vaya Y luego Antes de que empecemos A dar nuestras opiniones Y demás He rescatado esto De IGN España que decía Que el movimiento Tiene cuatro formatos ¿Vale? Es esta duda que teníamos De si te podríamos mover libremente Si como en algunos trailers Lo vimos Ibas teletransportándote De punto a punto Bueno pues son cuatro formatos El teletransporte Que vimos en los trailers El movimiento continuo Con pulsación Movimiento automático Según la dirección En la que miremos Y movimiento automático Según la dirección En la que mire En nuestras manos Esos son los cuatro formatos De movimiento Que tiene el juego Y por cierto La conclusión De la nota más baja El 80 de Gamesbit Es No es Half-Life 2 Half-Life Alyx Ha rotado hacia el survival horror Potenciando la inmersión Y la intensidad En su gameplay Pero es menos divertido Que un juego puramente de acción Como sus antecesores Antes Te sentías como un dios Mientras que En Half-Life Alyx Te sientes como la presa De hecho El redactor De este análisis Dice que A él Le gustan más los juegos de acción Y que Ha rotado Un poco hacia el survival horror Vale Pero el eje más de acción No sé si esto deberías de ponerlo Este problema Que tienes hacia el juego En un análisis Pero eso de la razón Ni ese ni la mitad De los que has dado Como puntos negativos Sí, a mí hay varios puntos negativos Que Que bueno Que como La prensa de los videojuegos Vamos a ponerle algo negativo Que como Hay prensa de videojuegos Que todavía esto se piensa Que son muñecos De muñecas de juguete Pues Pues lo analizamos así Pero No sé Es como A mí me hace gracia Es como si de repente Es como si de repente Alguien me dice La película de los Vengadores Está bien Pero es que la he visto en mi casa Y tengo unos altavoces Normales y corrientes Entonces no se escucha Bastante guapo A mí me suena A mí me suena Es un poquito gilipolle A mí me suena un poco Salvar la distancia Es un poco como Sí, el libro de Respándole Está bien Pero es que yo soy más de fantasía Vete a la mierda ¿Sabes? Sí, me parece una gracia Más acertada la de Huawei No, no, pero me refiero Cuando has dicho lo de Ha habido varios ejemplos Que has puesto Que a mí me resultaron Un poco Sí, sí Eso de lo del VR Lo de que Como es decir Oye, como sabes Claro que es menos activo Claro que es menos activo Porque es Que no es eso Es No, el espacio Mira, es que tengo Es que necesitas mucho espacio Para jugar Bueno, pues Si es el problema Es que la obra Sigue siendo igual Entonces, ¿qué pasa? Es un 8 Si tienes espacio Y es un 10 Si no lo tienes No Es que eso es problema De la plataforma No el videojuego Claro Igual A ver, igual Va en la línea Un poco de que ¿Por qué no lo ha sacado un VR? Pero cuando la gente Que lo ha jugado un VR Dice que Es que no es algo Que no es simplemente Que un juego Se ha trasladado a la VR Es que está pensado un VR Como base ¿Sabes? A lo mejor va a poner En cualquier caso Vamos a ver Ronda de opiniones Comenzando por nuestro Queridísimo Saavedra Venga, Saavedra ¿Qué te parece a ti El Alice Y las notas Bueno Yo estoy mirando Gameplay De hecho Y no puedo evitar Pensar que es una versión Muy, muy mejorada De cosas que uno podía hacer Pues sin enviar En Skyrim Que era Uno cogía objetos Y podía, digamos Tapar la cara Entonces aquí Vi De forma muy avanzada Como uno puede tomar Cualquier cosa del entorno Y por ejemplo Que se rompa la pintura Y pasa por el piso Y O coger los cuerpos Como uno quiera Es un hecho muy interesante Desde ese punto de vista El motor de gráficos Todos Todos Los Los que han analizado El juego Coinciden Que esos guantes O sea En el juego Recordad que en Half-Life 2 Aparece la Pistola esta De La pistola antigravedad Pero aquí Hay una especie De pistola antigravedad Pero son guantes antigravedad Incluso Para coger objetos Exacto Lo que dices tú Dicen que Un poco Si esa interactividad Con el entorno De los motores De Bethesda De cojo todo Le cojo un cubo Y se lo pongo en la cabeza Al este Al vendedor Y le robo todo Es un poco lo que ocurre Aquí a veces Ves tiroteos Y ves como arrancas una puerta Te la pones delante Para no recibir balas Es un poco A lo mejor Esa interactividad ¿Algo más, Avedra? Eh, no Solo Solo vi eso Que no persiste Pues a ver Hermanos de usted El que quiera Bueno, mira Eh, a mí me parece Como ya se ha dicho El resumen perfecto Creo que es Es un videojuego Pensado para jugarlo en VR No un experimento Pero pensando en un puto videojuego No en cosas raras Y eso facilita mucho La entrada Por lo menos a decir Vamos a probarlo Problema El puto precio Pero bueno Eso va aparte El juego tiene una pinta espectacular Y creo que puede ser Un gran camino a seguir Para Para otras desarrolladoras Que en el futuro Quieran hacer productos De verdad No vamos a meternos en el VR Y a ver que sacamos Pues tipo también Pues el Skyrim O por ejemplo From Software No se salva Que era aquella aventura gráfica También un poco de horror Que al final Parecía que iba a ser mucho Y se ha quedado En un poco en el olvido Entonces Yo creo que Yo creo que esto Puede venir muy bien En el futuro Pero no hay que No hay que olvidar El todo El todo es Es el El precio Que tiene esta plataforma O como queráis llamarlo Y al final Pues Yo que sé Yo Es imposible O sea No evito de No puedo evitar pensarlo El envoltorio No solo en el juego Si pienso solo en el juego Pues tenemos un puto juegazo Porque se ve que es un puto juegazo Pero pensando en lo otro Estamos hablando de mínimo 800 pavos Más el juego Una puerta de entrada Demasiado complicada Que por muy buen juego que sea Por desgracia Para la mayoría de jugadores No van a poder disfrutar ¿Por qué? Porque dudo que la gente Tenga solo una VR Tendrá la consola y el VR El PC y el VR O solo un PC O solo una consola Mis impresiones O sea Viendo lo que En los gameplays que he visto Es que No creo que Creo Tiene pinta de ser un buen juego Pero no creo Que tenga Nada que ver Con un juego De 10 ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Aquí es como que de repente Le han puesto un montón de 10 Pero el motivo es por ese Es como cuando de repente Sacan un juego de móvil Que resulta que no es La típica mierda gacha Pues enseguida le ponen Más puntuación Porque no es la típica mierda gacha Que puede ser un juego De 7 y medio Pero como destaca Por encima de la mierda Pues es un 9 Claro Y es como No, no, no Esto en el mundo De las notas Sigue siendo la misma Puta mierda Así que por favor Puntuallo como tiene que ser Entonces Yo por lo que veo Me resulta interesante Como funciona Pero creo que todavía Nos va a faltar Un poquito más Un poquito más De la tecnología VR Y de la tecnología En general Para Y de los juegos Para tener de verdad Ese salto Si hay un Half-Life Alyx 2 Es posible que ahí Si que veamos Un Una Verdadera Diferencia Que creo que fue un poco Lo que pasó también Con el Half-Life Entre el 1 y el 2 O sea El 1 Metió cosas nuevas Y demás Pero fue el 2 El que Metió todavía muchas más Entonces yo creo que va a pasar esto Esto es una especie De experimento número 1 Bueno Y cuando A ver Dime, dime No, no No hace falta profundar en eso No fue exactamente así Pero bueno No, no, no Dilo tú Pero Yo creo que O sea El 1 Juego un antes y un después En la forma de narrar De la narrativa En los videojuegos El 1 Eso fue el 1 El 2 El 2 Le superó Pero también aportó muchas cosas El motor era espectacular Los diferentes Lo de Ibas A eso me refiero A eso me refiero Que hay Ibas con el coche Pero ambos Ambos Half-Life Fueron Fueron espectaculares Si, si Pero a lo que me refiero es Desde una prisma O sea Desde el prisma actual De decir Bueno, no es Half-Life Cuando lo jugaste tú No, no, no Recuerdo Repito Repito Por si no se me ha entendido Lo que supuso O sea Half-Life 1 Supuso mucho Pero Half-Life 2 Supuso al final más Que Half-Life 1 Pues yo creo que Half-Life Alyx Supone lo que se puede hacer De verdad Con el VR En un videojuego ¿Me explico? Sí Al menos de forma estándar El Half-Life 2 Va a suponer La mejora De Half-Life 1 Porque yo por lo que veo Todavía me resulta Una tecnología Un poquito Ortopédica Eso es lo que me refiero Entonces yo creo que Vamos a ver Un juego más redondo Y una tecnología más redonda Porque el juego Sí que va totalmente Vinculado a la tecnología Y creo que la tecnología Todavía no está Lo suficientemente guay Por ejemplo Cuando te pones a ver a gente Los movimientos todavía Cuando estás cogiendo Cosas con las manos Resultan un poco torpes No parecen del todo fiar A lo que uno está intentando hacer ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y yo creo que es eso Lo que va Lo que Cuando nos Porque ahora han anunciado El nuevo Valve De hecho creo que también Es una cosa que me decía Albe Que me decía Alex El Capo Que decía Con el próximo VR Que van a sacar Esto va a mejorar todavía más Y yo creo que ese es el caso Cuando saquen un VR Todavía mejor Al que tenemos ahora Vamos a poder ver Un Half-Alex De 10 ¿Vale? De 10 Puede ser Te diría que Que igual no hace justicia Ver gameplays A como se siente el juego Porque el grado de virtual Seguro Es un poco difícil Captar Como se lo está pasando El tío que está jugando El grado de virtual A verlo Pero por otro lado Lo que dice Justo De las reacciones Ahí ya eso sí que es impepinable Es decir Si varios tienen reacciones De que les cuesta Aún así un poquito A acostumbrarse Eso sí que es bastante objetivo Lo de verlo en vídeo Y a partir de ahí Las sensaciones que tiene Yo me fío bastante O sea Considero que Alex El Capo Tiene el criterio Lo suficientemente formado Como para confiar en él Los juegos que domina Los géneros que domina Yo Para mí personalmente Su opinión Tiene muchísimo peso Pero no solo en eso O sea No sé Pero en mi opinión No solo en eso O sea Si te fijas por ejemplo En 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 otra gente Que ha estado haciendo stream Mi sensación Sigue siendo La misma La sensación de que Joder Está muy guay Joder Os voy a poner un ejemplo Que seguro que vais a entender Todos habéis visto Todos habéis visto el clip ese Del tío dibujando una polla ¿A que sí? ¿Lo habéis visto todos? Yo he visto como con una pizarra Claro Con una pizarra Y cuando tú lo estás viendo Dices Joder Qué gracioso Y está gracioso ¿Cuál es el tema? Que aunque esté gracioso Ves que como que la tecnología Es un poquito Está guay Es muy gracioso Porque estás dibujando Una polla En un cristal Estás cogiendo Un plastidecor Y estás haciendo Una polla En un cristal Y eso es graciosísimo Pero la tecnología Es justita Quieres decir Falla todavía un poco A ver Fíjate Fíjate lo que dice usted Yo el de dibujar la polla No lo he visto Igual porque Sigo a la gente correcta Efectivamente Me lo tomaré por ese lado Yo he visto el clip Que por ejemplo Se refiere al judaolo En el chat Yo he visto el clip Del pavo tocando el piano Y son teclas De centímetros En el universo Va de Valve Y el tío se desempeña Bastante bien Obviamente tiene fallos Pero me parece A eso me refiero Se desempeña bien Pero tiene fallos Si tú estás en un juego Si tú estás en un juego Si tú estás en un juego O en una consola En donde El control está bien Pero tiene fallos Estaríamos poniendo El grito en el cielo Pero como es VR Se lo permitimos todo Que yo lo entiendo Pero es que VR Está en pañales Y lo otro Ya llevan muchos años Claro Entonces claro Pero escucha Que las VR Son de 2012 O sea que lleva tiempo En pañales Pero a eso me refiero Pero a eso me refiero Dime ¿No pasaría por ejemplo Como ocurrió con Wii Sports Si se actualizaron A Wii Motion Plus Y pasa a Wii Sports Resource O como Por ejemplo Y de 2.0 Por ejemplo Exactamente Puede ser Es que todavía queda evolución Todavía queda evolución Seguro Pero está muy bien O sea tiene buena pinta Y tiene una pinta De ser una experiencia espectacular Pero creo que todavía Le queda mucho A la tecnología VR Para ser Algo que digamos Yo se lo comentaba Yo se lo comentaba A un usuario Por el Twitter Y para mí Este juego Yo para mí Sin tocarlo ¿Vale? Perdonadme no tener 800 pavos Para gastármelo En este lujo Creo que es Lo que las compañías Deberían de ofrecer Como producto Como producto Estándar De lo que es un VR ¿De acuerdo? Y de esto Para adelante O sea esto no va a ser El mejor juego Que vamos a tener VR No debería Hablaría muy mal De las VR Por muy buen juego Que sea este ¿De acuerdo? De aquí para adelante Pero esto O por lo menos Como se siente Y como se ve Debería de ser Lo estandarizado Para el VR Sin más Y de aquí para adelante Sí pero Es que es eso O sea había gente Que decía Buah con lo bueno que es No sé por qué la gente Juega tampoco Hombre te lo voy a contar Porque a él La cantidad de gente Que tiene VR Es muy poca ¿Cuánto te tienes que gastar Para sacar un buen juego VR? Yo no lo sé Desconozco Pero me resulta Que son dos duros Pero no tiene pinta De ser una tecnología Fácil de programar Entonces A ver si te pillo A ver si te pillo Y usted Y reduciéndole un poco Al absurdo ¿Tú crees que El hecho de que Half-Life Alyx Sea El mejor juego Hasta la fecha de VR Algo que ninguna Otra compañía ha conseguido No merece ser tenido en cuenta A la hora de evaluar el juego El videojuego Claro pero por eso tiene un 8 Es que es un relativo Pero por eso tiene un 8 Los demás serán un 3 o un 4 Este es un 8 Este es un 92 Me parece muy bien Pero me parece que se le juzga Con más nota Por eso que te estoy diciendo Por eso O sea crees que eso No debería de ser tenido en cuenta Hombre del montón de mierda Pero es que tú Pero que estamos Te estoy preguntando Efectivamente Pero es lógico ¿Vas a evaluar Según lo malo O vas a evaluar Según lo mejor Sigue siendo un videojuego Hay muchos videojuegos Que son mejores que Half-Life Alyx Que se merecen más de un 10 Y que no lo tendrán ¿Qué pasa? ¿Se lo vamos a permitir A Half-Life Alyx? ¿Por qué? ¿Lo que tenemos hasta ahora De VR es una puta mierda? ¿O lo vamos a valorar con Evaluando como el resto De videojuegos? No, no Si ahí para mí Tienes más razón que un santo Yo lo evalúo como el resto De videojuegos Es una experiencia de VR Y será brutal Sobre todo porque No hemos tenido muchas experiencias de VR Pero, de nuevo La tecnología le queda todavía Un ratito Se puede ver Con cualquier gameplay que veas Ya está Y como juego Lo que te está contando y demás No es tampoco Está guay Pero tampoco es de fliparse ¿Vale? A tope contigo, bro Entonces Para mí Se le ha puesto un 92 Porque estamos acostumbrados A la puta mierda Ya está Para mí es Pero vamos Un 8 Que es una muy buena nota Un 8 es muy buena nota Pero que no es Que se le pone más nota Porque es lo que se le pone más nota Porque el Half-Life Y la gente se hace pajas de sangre Y la primera noticia que tenías hoy Es Me he hecho una paja Porque resulta que va a salir Half-Life 3 Vale, pues muy bien Joder, pero si tú te haces pajas Con el Persona 5 ¿Qué tiene que reprocharle a esta gente? Pero ¿Qué tiene que ver eso? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es lo mismo Hay gente que se hace pajas Porque es un juego de Half-Life Y tú se haces pajas Porque es un juego de Persona 5 Y yo ya dije Que si habías jugado al Persona 5 normal Posiblemente no te valía la pena Comprarte Persona 5 Royal Bueno Pero en cualquier caso Sí, sí Pero en cualquier caso Y sin desviarnos ¿Ok? Yo creo que O sea Creo que es importante Que por primera vez Salga un juego decente Lo haga Valve Sea una pasada En VR creo que es algo Que sí que se debe valorar En un análisis Y creo que la tecnología O este juego El VR tiene esa parte De que Si no lo has jugado Un juego normal No debería O sea No se debería Alguien De mínimo Dar una nota Porque no lo has jugado Pero en cualquier caso Los VR son todavía más engañosos Que los juegos tradicionales En cuanto a ver un gameplay Y pensar que has jugado al juego Eso es lo que pienso yo Hombre Seguro En cualquier caso Salve ¿Querías decir algo? Ah, sí Es que yo estaba comparando Digamos Para el futuro de la industria Por lo menos Con las experiencias Que ha habido En el caso de Nintendo Por ejemplo Ellos sacaron Tecnología Con el Wii U Y sacan un juego Llamado Nintendo Land Para mostrar Como funciona esa tecnología O también con los Joy-Con Con One, Two, Switch Y Al final de vida De las consolas No La mayoría de los juegos No usan esa tecnología Por ejemplo Al final de 3DS La mayoría de juegos Ya dejaron de tener el 3D Entonces No sé si ocurriría Con esos juegos de VR Que pese a que Hard Life Alice mostró todo esto Al final Puede que Se muera Y no lo van a usar En futuros juegos O sea ¿Tú crees que esto No se lo pierda tanto? ¿Crees que esto No puede O sea Puede llegar a no ser La espoleta Del comienzo De grandes juegos de VR De que más gente se atreva? Hombre Claro Es bastante posible Porque digamos Kine también Ya se murió también A ver Es que no hay que olvidar Que la puerta de entrada Para esto Son mínimos 700-800 pavos O sea Que no es barato Entonces Por muy buen juego que haya Aunque sea el mejor juego del mundo O sea Vamos a ver Si hay gente Que no ha jugado a Bloodborne Y le ofrecen una consola Una Play 4 Hace 5 años Por 800 pavos Tampoco la compra Por muy buen juego que sea Es que al final Es muy cara La puerta de entrada Y ya después Vale Si De acuerdo Este tipo de juegos Pueden hacer que tú quieras Querer comprarla Pero al final Es solo un videojuego De acuerdo Y además No sabes Lo que van a desarrollar Otras compañías O lo que va a seguir desarrollando Valve Entonces Es un poco una compra Ciegas Si Cuando hablamos un poco De lo de Uy la tecnología VR Ha vendido todo No queda nada Y luego Vale Cuántas estaban Cuántas estaban a la venta Mi pregunta es Cuántas estaban a la venta Por favor Si las teles en 3D Coño Coño La Nintendo 3DS Es una de las consolas Más vendidas Y lo que menos Usaba era el 3D Por favor Si si Lo ha comentado Sabes Solo el principio Que hay Que hay una Al final acabaron Por nada Hay una clara diferencia Entre el VR Y tal Pero yo creo que Todavía le queda bastante Este es un muy buen paso Es un muy buen paso Pero hay una cosa Que con el tiempo Lo veremos Y diremos En los juegos Envejecen O mejor O peor Vale Y yo creo que a este Se le da una valoración Que para mi No tiene mucho sentido Viendo a gente jugar Por sus reacciones Y por la suma De los distintos elementos Vale Creo que es un juego Que está muy bien Creo que O sea Es que creo que ponerle un 10 Es algo Es fumarse lo gordo Es fumarse una L Es hablar de prácticamente Obra maestra Vale Y creo que Es fumarse una L Y yo creo que En el primer producto Bueno que sale No hay que darle un 10 Porque si sale O sea dentro de dos años Sale uno que mejora No, no, no Puede ser un 10 No, no, no No, yo creo que puede ser un 10 No, pero a ver Juegos que superan los anteriores Lleva pasando toda la época Que salga un juego Claro Que salga un Final Fantasy Imaginemos ¿Vale? Que es mucho mejor que el anterior Y se le da un 100 Sí, hay que valorar según la época Claro Se le dio un 100 Porque en ese momento Era de 100 No, hay que valor Y en este momento VR es de 100 No, yo creo que no Yo creo que eso no tiene nada que ver Yo creo que no lo he jugado Y no te puedo decir Si es de 100 Yo creo que Yo creo que Por el mero hecho De que todo lo demás Sea una puta mierda Entonces ¿Qué vamos a hacer? Cuando salgan juegos mejores Venimos a este y lo bajamos Es que eso no tiene sentido No, no, no Los juegos no se bajan A juegos de 100 Hay desde el principio De los tiempos Juegos de 10 Y porque haya salido Un juego mejor No revisas la nota A ver, déjame terminar No te pones a analizar En el 2020 Un juego de 100 Del 1997 Porque es que ahora Ese juego ya no es de 100 No, no, no Pero en su momento Era un 100 Y le cascaron un 100 Hombre, pero es que Es que esos juegos Siguen siendo 100 Es que este no es un juego de 100 Se está basando ese 100 En que De ese 100 20 o 25 de la nota Es porque es el primero bueno ¿Sabes lo que quiero decir? No porque realmente Sea un 10 Para la época Para mí este juego No es un 10 Para el 2020 ¿De acuerdo? Es un 10 Porque comparado con lo otro Lo otro es basura Y esto comparado Es un 10 Claro, tócate los huevos Yo creo que se Como si yo llevo un panda Y me regalas un Ferrari Yo vuelvo a decir lo mismo Es un 10 Vuelvo a decir lo mismo Esto nos pasa con De nuevo Teniendo en cuenta Que este juego es muy bueno ¿Vale? Sí Esto nos pasa Con un juego de móvil Y ninguno tiene duda De que no se le puede poner Una nota de 10 A un juego de móvil Por el mero hecho De que el resto De juegos de móviles Son una puta mierda Pues aquí Con esto Yo tengo el mismo criterio Sí, o sea Tú lo que consideras Es que Gran parte De las altas notas Que se le dan A este juego Es porque Los otros son una mierda No por mérito propio Creo Sí Algo influye Desde luego Algo influye Es un Sí Creo que también Puede ser por el Por ejemplo Todos los Zeldas Por ser un Zelda Ya tienen un puntaje alto Así que Después de un Dead Life Después de mucho tiempo Pues también le ayuda También puede ser Sí También puede ser Sí que es verdad Que al Nintendo Hay que darle de comer aparte Yo eso También lo pienso un poco Pero prefiero no ponerlo Como punto Sí, como punto Pero sí que pienso Que eso O sea A mí no me jodas Las notas que veo De Kingdom Hearts 3 Que se la hagan mirar Porque eso no tiene Ni pie ni cabeza Pero hay gente Que se lame el falo Rapidísimo Porque es Kingdom Hearts Y como es Kingdom Hearts Nosotros no lo entendemos Y yo sí Pero es una mierda Como un castillo El Kingdom Hearts 3 Ya está Yo al final Mi resumen Es más malo Mi resumen Y yo por mi Yo por mi Mi resumen Y ya doy por cerrado El tema Para mí Es al final Como dice Calco Que es un paso Es un paso Hacia la mejora De la plataforma O de De como queréis Llamar Las VR Pero no nos flipemos Ya está Sí, yo creo que está Muy bien Poco a poco Creo que si te pones A ver el juego Dices Joder Hay cosas que están muy chulas Que salgan más productos Que después Le bajen mucho el precio Y cuando salgan más productos Si le bajen mucho el precio Hablaremos Te digo La Play 4 era Una consola Que llevaba ya dos años Y la gente decía Yo no me la compro Porque no tiene catálogo O sea Resumiendo Como Survival Y vale algo menos Como Survival No creo que sea el mejor juego No creo que sea un juego De 10 Ni de coña Como Shooter No creo que sea un juego De 10 Ni de coña Como Yo te lo diré Como Historia No creo que sea Una narrativa de 10 Ni de coña Como Tecnología UV Es un 10 Con respecto a lo que hay Si Por eso lo voy a poner un 10 No Esa es mi conclusión Mi conclusión es simplemente Que estos cambios de ritmo Estos antes y después En los videojuegos Siempre se han Siempre se han Se han valorado mucho Siempre se han valorado Creo que tienen su Su razón de ser Y no me extraña Que este juego Se lleve un 92 En cuyo caso Yo no puedo opinar Porque no lo he jugado ¿Tú qué opinas Avedra? Vaya magufada Dice Juanma Castillo Que por esa regla de 3 Los gráficos de todos los juegos De Switch No pueden superar un 5 Yo creo que no he mencionado Los gráficos de Half-Life Alyx He mencionado lo demás Como shooter Como survival No gráficamente ¿Vale? No No lo he mencionado No pues Las gráficas se pueden ver Dependiendo de la consola En que se pongan Porque si Digamos Miramos El estilo gráfico De Breath of the Wild Está muy bien Pero no En cuanto a Las calificaciones Pues Es Básicamente Porque Es un muy buen juego de VR Y Un juego Nuevo de Half-Life Después de mucho tiempo Que se ve mejor Que obviamente Los anteriores Así que No me extraña Que pongan esa calificación Aunque Analizándolo Como un juego en general No la tendría Eso es Estoy de acuerdo Estoy 100% de acuerdo Con lo que acaba de decir ¿Micaela ha muerto? ¿O hemos muerto nosotros? No No Estaba Estaba escuchando Bien No sé Esto es un tema complicado No nos vamos a poner de acuerdo Y eso es lo Lo guay Que la gente debate Y luego ya Pues cada uno Pues opina lo que quiera Ok Un poco para enriquecer Este debate Antes de que pasemos Es la siguiente noticia Que es una entrevista Que lo han hecho En IGN Tanto a Dave Newell Que es el CEO de Valve Como a Dario Casali Que es un desarrollador Que lleva toda la vida La compañía Y han hablado de Half-Life 3 Y Half-Life 3 Y ya digo que igual puede enriquecer Hay un poco el debate ¿Por qué se atreve el debate? ¿Por qué no? Ok O sea En Half-Life 3 Dicen que Half-Life 2 Fue desarrollado a la vez Que su motor Que Source Y eso causó una situación Que se volvió insostenible Para la compañía Eso es algo que Valve No quería repetir No querían que Si tenían que desarrollar Un episodio 3 O que tenían que desarrollar Un Half-Life 3 No querían volver a desarrollar El motor gráfico A la par Que el videojuego Eso Dijeron que Lo hicieron con Half-Life 2 Y no querían volver a repetir Y de hecho Y esto lo dice Gabe Newell Es interesante Dice Los juegos de Half-Life Debían de ser Referentes De nuevas tecnologías Es decir Debía de ser La entrada Ofrecer una tecnología Revolucionada Que no ofrecía nada Desde el momento Y esto es muy importante No ser movidos Por sus resultados financieros Ok Gabe Newell Dice que Los juegos Debían de ser Punteros Un Half-Life Debería de Ejemplificar Un siguiente paso Tecnológico En los videojuegos Y claro Él se lo puede permitir Pero no debería De ser movido Por sus resultados financieros No iban a hacer Cambios y demás Por ganar más dinero O menos dinero Eso lo puedes decir Si tienes Steam Cabrón Eso te iba a decir Eso te iba a decir Es muy bonito Si 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 Pero da el punto de vista De que es Newell De que dice No no Yo este juego lo hago Porque creo que así está de puta madre O sea yo que una compañía Que busca una rentabilidad No puede tomar Me imagino el pavo Me imagino el pavo En plano Oye que la gente lleva muchos años Pidiéndole Pidiéndonos un Half-Life Han pasado un montón de años Que le decimos Yo que sé Hablales de la tecnología Yo que sé Algo de eso Es que me imagino Me imagino algo así Un poco también es Otra empresa Como por ejemplo Puede ser EA O Activision Está la gente reclamándole Un Half-Life 3 Y en dos años Te lo sacan Porque quieren aprovecharlo Y Valve dice Y no lo sacaremos Cuando queramos Porque ya digo Los dos puntos claves Para Gabe Newell El CEO de Valve Es Quiero que sea Cada juego de Half-Life Quiero que sea Una revolución tecnológica Y no quiero Estar movido Por los resultados financieros Aquí no vendemos A vender copias Sino precisamente A ser esa revolución tecnológica Entonces es un poco Eso de que decía Por ejemplo Decíamos de que De que ¿Cuántos juegos Después de estos Iban a tener con la VR Es rentable? No Se han agotado Los cascos de Valve Pero es que ¿Cuántos habían? ¿Qué puede haber vendido Este juego? 200.000 Medio millón de copias A lo mejor Hay medio millón de cascos Entre Porque recordad Que no solo son compatibles Con Half-Life Alyx Los de Valve El resto Oculus Rift y demás También ¿Cuántos hay distribuidos? Vale la pena Que eso no lo sabemos ninguno Vale la pena El desarrollar algo Para VR Si como máximo Vas a vender Uno O quizás hasta dos millones No sé cuántas habrán Cuántas unidades de VR Habrán por ahí Val se lo puede admitir ¿Por qué no busca eso? No eran un 1% De los usuarios No estoy yo borracho No tengo No tengo Por aquí los números Yo creo que eran un 1% De los usuarios Los que tenían No lo sé No te lo puedo decir Porque no lo sé la verdad Pues esto Esto lo que decía De Half-Life 3 Y luego sobre el effort de 3 Decía que Estuvieron trabajando brevemente En un Half-Life Dead O sea perdón En un Left 4 Dead De nueva generación Pero lo descartaron rápidamente Lo utilizaron para hacer pruebas Con Source 2 La siguiente evolución Del motor de Half-Life 2 Pero que Fueron pruebas de renderizado Las descartaron Y que cuando se enfrentaron La gente Empezaron los rumores De que se estaba trabajando En un Left 4 Dead Pero que nunca fue una realidad Y luego por último Eso que decías De Alex Se ha anunciado Aparecido por sorpresa En Steam En una página de Steam Página de productos de Steam Un nuevo casco Un nuevo casco De realidad virtual Que se llama NextGen HPVR Headset Es un casco Que está siendo desarrollado Por HP, Valve y Microsoft Han sacado un pequeño teaser Para ver como es Un poco Pero no sabemos Ni su precio Ni su fecha de lanzamiento Ni características Viene con lo típico Va a ser el nuevo estándar Bueno, sí Lo típico Sí, en teoría dicen Que ese casco Va a ser como la repanocha Sí, claro Porque en realidad De nuevo Lo que estamos diciendo La tecnología ahora De VR Es un poquito No voy a decir patatera Por supuesto Porque Yo he probado varias VR Y ese es el tema Yo creo que hay gente Que se piensa Que es la maravilla Pero todavía tiene mucho problema Tiene mucho problema De adaptación Entonces Sobre todo de respuesta Tienes muchos problemas De respuesta Tenemos que tener en cuenta Que es una persona Que se está moviendo Pero se tiene que mover Quieta Pero tiene que coger Cosas con las manos Es un poquito lío ¿Vale? Entonces funciona ¿Qué pasa? Que todos los modelos Anteriores de gafas Simplemente eran pruebas Hasta que salga Algo más o menos Bien que pueda mover Más juegos como este Que estamos viendo en pantalla Ahora mismo La gente que se ha gastado Hace cuatro años Mil euros Mil doscientos pavos En unas gafas Se tenía O sea Sabía que estaba jugando A prototipos Pero pues Escúchame Eso era lo mejor Que podían hacer Pues como ¿Tú crees? Escúchame Ah, pues como Compras un computador No Exactamente Pues como cuando Compras un móvil Cuando compras un móvil ¿Cuánto te dura? Es lo que hay Evidentemente la tecnología Va a mejorar Y me extraña mucho Con el precio de entrada Que tiene Unas gafas VR Que no te informes Un poquito Antes de comprártelas Espero que nadie piense Me las voy a comprar Y no me voy a tener Que comprar gafas Nunca más No Espero que nadie Sea tan tonto Bueno Hasta aquí Todo lo que Lo que ha dado de sí Las notazas de Half Life Y nos quedan Seis minutitos De programa Nos quedan seis minutitos Bueno La pregunta del día Obviamente va a ser Centrada en el debate Que hemos tenido aquí Debería O sea ¿Qué os parece Half Life? Y debería De esa Esa coyuntura De convertirse En el mejor juego Hasta ahora De realidad virtual Ser valorada En su nota ¿O no? Me parece que Queda un debate interesante Puede ser Puede que tengamos Un debate interesante En los comentarios De YouTube ¿Qué pensáis? ¿Sois del Bando Juste? Hermanos Juste ¿O sois de mi bando De que pienso Que estas cosas Se deben de recompensar Se deben de valorar En la nota Cuando un juego Rompe los esquemas Y supone un anterior Y un después ¿Ok? Hasta aquí Valve Pasemos a lo siguiente Suponer un anterior Y un después Supone para todo el mundo Bueno Pasemos al siguiente tema Que es Doom Eternal Y Trials of Mana ¿De qué quieres hablar? De Trials of Mana Pues me cago en la puta Porque no pude jugar anoche Pero si me acabas De decir que sí No Yo no te he dicho Que había jugado A Trials of Mana Yo te he dicho Que íbamos a hablar De Doom Eternal Y Trials of Mana Pero yo no lo pude jugar ¿Puedes hablar de Doom Eternal Y así esta tarde Juego a Trials of Mana? Venga Pues hablamos del Doom Eternal Chavales Pues muchas gracias Doom Eternal Os voy a resumir Sí Antes de que empiece Juste Doom Eternal solo lo ha jugado Juste WoWiKo y yo no lo hemos jugado Sabera ¿Tú has jugado Doom Eternal? No Lo quiero jugar en Switch ¿En Switch? ¿En serio? Claro Claro ¿Claro? Vale Antes juegas en Switch A Dalix este Os voy Os voy a Os voy a ir contando ¿Qué pelotas tienen nuestros patrios? Me cago en la puta Os voy a contar un poquito Mis impresiones de Doom Eternal O sea La sensación que es Cuando estás jugando a Doom Eternal Es que el primero Es una especie de Vamos a traer un poquito La experiencia de Doom Que es como muy Acción directa Y un montón de hordas de enemigos Llegando de todo el rato Mientras estás Full Heavy Metal ¿Vale? Esta es la sensación Que yo tenía cuando jugué Al primer Doom Creo que es en 2016 Y está bastante guapo O sea Te mete en un ambiente Como muy Apocalíptico Y Muy tenso Y eres el puto Slayer Y haces lo que te da la gana ¿Qué pasa? Que luego vienes a este Y este juego parece Todo lo que tienes Pero Potenciado Y no es simplemente Una especie de O sea Tú cuando estás jugando A un Call of Duty Sobre todo una campaña De Call of Duty Que es donde yo me meto Es Te pones a jugar Y tienes A ver si consigo explicarme Y tienes Prácticamente El mismo juego Pero con Otros gráficos Y otra historia Consiste en Coger un arma Disparar Alguna Cosita y poco más Aquí tienes muchas cosas más Tienes Distintos tipos de secreto Distintas formas de como funciona El Armamento Cosas rollo Que parece Elementos que son RPG Que es cierto Que ya hay otros shooters Que tienen elementos RPG De acuerdo Estamos de acuerdo Sin embargo Aquí Yo tengo la sensación De que Es un juego Diferente Al Primer Doom ¿Sabes lo que os quiero decir? Además tiene las fases De plataforma Que hay gente a la que le gustará Más Gente a la que le gustará Menos Mucha personalización A la hora de como De las armas Con las que te quieres enfrentar Es mucho más salvaje Y si que estoy de acuerdo Con unos análisis Que leí Que decían El problema con Doom Eternal Es que la banda sonora Es peor Y creo que es lo único Que es peor Porque en todo lo demás El juego es muy superior La forma en la que te cuenta La historia es muy superior Y la verdad es que Te cuenta la historia De una forma así como tan Sin rayarse O sea Cuando tú juegas a Doom Ves tantas lucecitas Cuando le das a la gente Con las hostias Para recargarte la vida O recargarte las armas De repente dices Esto es un videojuego 100% Pero 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 el juego Te está contando Una historia Todo el rato Y Y Se la suda Que no sea Que Que tengas por ahí Como elementos Que parece que no casen nada ¿Sabes? Tienes como todo el mundo Súper destruido Los elementos De lucecitas De Esto es vida Esto es munición De plasma Esto es munición De no sé qué Esto es armadura Y luego tienes Y luego tienes La historia Apocalíptica De De enfrentarte Contra los demonios Y contra el cielo Y tal Y a mí Me parece que es Un juegazo Creo que Te va proponiendo Te va dando cosas Cada muy poco tiempo Te va dando nuevas armas Te va poniendo Nuevos enemigos Te explica Cómo te tienes que enfrentar A los enemigos Hay algunos enemigos Que a lo mejor Se parecen más los unos A los otros Te mete elementos nuevos Todo el rato Tengo más la sensación De que es un juego Que tiene un diseño De niveles Es que es Uno de los shooters Con mejor diseño De niveles A los que yo he jugado Ever Te digo Ever Entonces pues Ese es mi Mi resumen Punto de vista Y tal Sobre Doom Eternal Si no lo habéis jugado Os lo recomiendo Es que además Igual va en la línea De lo que te gusta a ti Es decir Salvando las distancias ¿Ok? Shooter, pasillero Todo acción No te cortan con historia A darle palos Igual es Es precisamente El tipo que te gusta a ti ¿No? De hecho No mucho A mí me gusta Que lo que se centre Sea principalmente En la historia Y la historia Eso es lo que hace Eso es lo que hace un calo Y dices que un calo No ¿Cómo perdón? ¿Qué tipo veo eso Que estoy entendiendo? ¿Cómo perdón? Eso es lo que ha dicho Que un calo Es más de Un par de armas He dicho Call of Duty Sí Pues ya sabes Pues eso Un calo Sí, pero mira Un calo de duty Me recuerda más A mí No O sea Call of Duty No me lo compares La campaña Call of Duty Con Halo Por favor Bueno No deberíamos No tiene nada Para mí No tiene prácticamente Nada que ver Yo no he dicho Halo Yo he dicho Calo ¿Qué coño es Calo? El Call of Duty Call of Duty Ah Ah Eh Hostia No es que nunca Lo he escuchado así No ¿Y nunca has escuchado Beauty Call Tampoco? He escuchado Code Joder Yo he escuchado Call of Duty Call Calo Calo ¿Qué más dará? Vale, vale, vale No, para mí No tiene nada que ver No tiene No tiene nada que ver La verdad No lo veo No lo veo Para nada De hecho para mí La mayoría de las campañas De Call of Duty Es una especie de Los desarrolladores Quieren hacer una campaña Y Vamos a darle Eh Cinco minutos De Al día Para que hagan la campaña Pero Me importa una puta mierda No Pero la mayoría El caso Es super gracioso Pero la mayoría Son Ese ejemplo No es válido Para este último Call of Duty Salvo Sin haber jugado esta Sin haber jugado esta Que dicen que está muy bien ¿Vale? Dicen que está muy bien Esta última campaña Pero las otras Creo que yo jugué Advanced Warfare Y la anterior y tal Y dije Me quiero pegar un tiro A los putos De lo malo que es esto De lo malo que es esto Hasta el punto Que en una entrega Obviaron la historia Imagínate las historias buenas Ya ves Ya ves Es espectacular Y eso Más preguntas ¿Crees que las notas Que le han dado Son justas? ¿Te las has pasado bien? Yo creo que Como shooter Es de lo mejor que hay ¿Vale? Creo que El diseño de niveles Es muy bueno Cómo te cuenta la historia Es muy bueno La historia por supuesto No es nada del otro mundo Pero es un poco lo que pasa ¿No? O sea Es lo contrario a Nintendo En la mayoría De juegos de Nintendo La historia importa una puta mierda Pero te pone unas escenas Que duran la vida Y aquí sin embargo Es como Oh Doom Slayer Acabas de venir Joder Que malo eres Boom Muerto Ya está Esto es así Es como funciona la historia Y en Nintendo es Hola Buenas tardes ¿Qué tal estás? 50 minutos más tardes Pues yo bien ¿Vale? Y aquí Sabe que la parte de historia No es lo más importante Pero lo que te pone Te lo pone bien Que es estar hostias como panes Y las hostias como panes Son la polla Y creo que tiene cosas diferentes Que yo creo que te dan Hay gente a la que no le gustan mucho Las fases de plataformas Yo creo que el problema Que tiene las fases de plataformas Es que Son Semejantes Las unas a las otras Pero suelen durar poquísimo Rollo uno o dos saltos Entonces No creo que Creo que simplemente añade Y te da esos descansos Es lo que yo lo llamo El síndrome Hay un problema Yo lo llamo El síndrome El caballero oscuro Y es que el caballero oscuro No paga de subir Entonces cuando llegas Al final de la película Estás cansado Porque no para la acción En el caballero oscuro No Prácticamente no tiene momentos valle Y Doom Sí que tiene momentos valle Y yo creo que eso Lo hace mejor No sé si se lo merece Pero para mí Creo que es un juegazo De Casi 10 de 10 Yo sí que he leído Que la gente está muy contenta Que es como el uno Pero mejor El Doom De 2016 Pero mejor Que Es consciente de sí mismo Se va a aprovechar Sus puntos fuertes No te va a marear con la historia Te va a soltar demonio Tras demonio En unas arenitas Para que desahogues Con música tu tiplén Te da herramientas Para que lo goces Y el juego está para eso Y lo hace fin La gente de Bethesda Sabe cuál es la identidad Del videojuego Habían querido potenciar Las mecánicas Y de ahí hacia adelante Pues oye Me alegro Me alegro que te guste ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿No? Menos 3 minutos O sea que Vamos a tener que dejar Otra vez la guerra De declaraciones para mañana De guerra de declaraciones Para mañana chavales Así De hecho Hoy he añadido otra cosita Es lo que tiene Poco a poco Se va haciendo más gorda A lo mejor Si no lo damos mañana Y lo damos el jueves Pues vamos todavía Más gordos Pues entonces La última noticia Que quiero dar Es la de Esta parte graciosa Que hacemos de vez en cuando Igual sería La de La de La policía Asturiana ¿Lo has visto? ¿Es el de Pikachu? Ah Sí Pero bueno Pero eso es que Vamos a poner el vídeo ¿No quieres poner Cuando empiece a hablar Como Pikachu? No A ver Es gracioso Yo no lo he visto ¿Es? A ver No lo he visto Hay un señor Policía Que Que se pone a decir Bueno Vamos a escucharlo Venga Vamos a escucharlo Ese pavo Se pone a decir La declaración De los derechos humanos Y también es gracioso O sea El pavo es que es gracioso En sí Como habla Nos estamos escuchando La carta que mandó Pikachu Y Bueno Yo que sí conozco Tenemos amistad Un pre-Pikachu Y dijo Me lee esta carta Por favor A los niños de Loreña Y en ello estoy Voy a leerosla Tal cual Me empieza Pikachu Diciendo Pica-pi-pica Y sigue Pica-pi-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica- Vienen a decir algo así, como que están haciéndolo muy bien Que siguen aportándose bien Está bien, está bien lo traigo porque como Está muy gracioso Eso me acuerda la imagen Donde hay una traducción del Pikachu Cuando habla en el anime Y que frases Significan que ¿Hay una traducción la que dice Pikachu en el anime? Sí, no soy seguro Que tan fiable es, pero al parecer Pikachu tiene una manera específica de decirle a Ash Ash ¿En serio? ¿Hay gente que ha profundizado en la forma que tiene Pikachu De dirigirse a Ash? Sí, hay una imagen que muestra cómo le dice a Brook Cómo le dice a Misty, cómo le dice a Ash Y las cosas que dice Y a mí que me parecía que se decía pica pica No, no Si dice pica o si dice Pikachu O si dice solo chulo Hay una imagen que lo explica Pues con esta Con esta imagen de Pikachu Y con esta revelación de que Pikachu en realidad Dice cosas con el pica pi Nos vamos Hasta aquí el FullHP de hoy Nos ha acompañado el primero de todos Nuestro guapísimo Patreon de 25 dolarines Saavedra El colombiano ¿Qué tal Saavedra? ¿Te lo has pasado bien? Sí, muy bien Pues muy bueno También pues está Arrobitan justificado Patarapapam Arrobitan weikona Pica pi o como dicen en Colombia Pica pi Tienes que cuidar Yo soy Arrobiti Mikael Tampoco sé por dónde cogerlo Hasta aquí el FullHP de hoy Recuerda que la pregunta del día es ¿Qué os parece? ¿Los juegos deberían de valorarse por su coyuntura? ¿El momento en el que salen? ¿O no? ¿Qué es lo que le ocurre a Half-Life? Alex Ponernos en YouTube todos vuestros comentarios Hasta aquí el FullHP de hoy Nos vemos mañana a las 16.30 Cuando acabe y es por maníacos ¡Ale! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hasta luego